Ya está en China, Camila Marañón, la representante ecuatoriana al mismo mundo. Hola, yo soy en Sanja, ven con quien estoy acá. Girls, say hi. La elección será el próximo 19 de diciembre en Sanja y participan 117 candidatas. La manaba se muestra segura y comprometida con la labor social. Yo creo que es lo que más me importa de este concurso, dar a entender y que la gente vea que soy una mujer y que más allá de que sea una bella, me importa muchísimo lo que es el área social y trabajar por los demás. Y esto no lo vengo haciendo desde ahora, sino desde que era una niña. Entonces, vamos a demostrar ahí en China que en Ecuador hay muchísimo corazón y muchísimas ganas de ayudar a los demás. La actual reina de Guayaquil, María Belén Cedeño, aún no tiene claro qué sucederá después que entregue la corona el próximo año. Pero la cerecita del pastel ya tiene planes para su ñaña. Aquí se viene la corona del Miss Ecuador. Del Miss Mundo Ecuador, yo ya la veo en el Miss Mundo. La veremos con la corona internacional, no con la de Ecuador, la internacional. María Belén regresa con esa corona acá de su país. Tiempo atrás, a la chonera le ofrecieron participar en el Miss Ecuador, pero no aceptó. Según la reina de belleza, María Belén Cedeño, está apta para participar en el Miss Mundo. Bueno, te comento algo. Miguel Cedeño quiere que su ñaña María Belén no participe en el Miss Ecuador, sino en el Miss World Ecuador. A mí me encantaría. Yo la conozco María Belén y creo que tiene muchísimo perfil para ser una Miss World. Entonces, bienvenida. Yo creo que vendría a un concurso maravilloso y va muchísimo con lo que es ella, con su perfil. Claro, pero también podría ser en el Miss Ecuador o son diferentes perfiles. Bueno, eso ya depende de los gustos de cada persona. Yo creo que el Miss World busca una mujer que trabaje, que haga labor social, que más allá de ser bella, tenga otras cualidades. Una mujer íntegra ya dependería de María Belén. Pero hubo tal vez la invitación, el sondeo de parte del Miss Ecuador. Bueno, sí. Yo conozco a la señora María del Carmen de Aguayo. Ella me hizo la invitación a participar. Yo sentí que no estaba preparada. En algún momento pensé no entrar a ningún certamen de belleza. Luego escuché más del Miss World. Escuché esto de la belleza con propósito y decidí que esto era lo mío. ¿Qué le recomiendas a María Belén Cedeño, la reina de Guayaquil, para el Miss World? Ay, bueno, que siga trabajando, que trabaje muy fuerte, que se enfoque muchísimo en lo que es la parte social. Yo sé que ella tiene un corazón muy noble, así que tendría todo para llevárselo. Ella dependería solamente de ella. Y que se decida, que se decida. ¡Ecuador! ¡Sí, Ecuador! Mauricio Alta. Mira, no. El Club de la Mañana.